Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? Vamos con el informe semanal del día 29 de octubre. La verdad es que esta semana ha estado bastante interesante, sobre todo por los resultados empresariales que han sacado las grandes empresas, Microsoft, Amazon y Google. La verdad es que ha sido buenísimo, se han polverizado las expectativas y obviamente ha impulsado muchísimo lo que ha pasado en los mercados. Al final son los gigantes los que acaban moviendo el mercado y ha sido una semana súper, súper buena. Lógicamente también ha ayudado muchísimo a nuestras empresas que tenemos en cartera, las de los visionarios bolsa y ahora las vamos a repasar. Quería ver con vosotros antes UW Day, que es Workday, la empresa que teníamos para esta semana. Bueno, como veis ahí ha sido otra semana de transición, prácticamente se ha quedado en 0,05 negativo, o sea, ha perdido muy, muy poquito, prácticamente nada y sigue con otra semana más de apenas, digamos, volumen, reduciendo ese volumen, lo cual siempre comentamos que es algo bueno. Tenemos la orden armada, entonces habrá que ver qué es lo que pasa en la próxima semana, ¿vale? De momento, pues no hay nada que hacer. Sigue la orden, como digo, en su sitio y hay que esperar. Vamos a ver las empresas que tenemos en cartera porque, como digo, ha sido una semana bastante interesante. Bueno, ha ayudado a retestear la media de 10 semanas. La verdad es que la ha respetado bastante bien. No hay un volumen agresivo por encima de la media, así que, pues, inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ha perdido apenas un 2%. Probablemente se tire consolidando un poquito más. Tenemos también Vox, que esta es otra de las empresas que apenas ha hecho nada esta semana. Ha estado consolidando, ha cerrado bien, ha hecho, digamos, un tight close porque vemos ahí que, bueno, apenas ha ganado, perdón, un 0,42%. Entonces, también otra semana más de transición. Fijaos también en el RS, apenas, pues, prácticamente ha variado desde este punto. Entonces, pues, podríamos decir que quizá la rotura no ha sido del todo impresionante porque también se ve en el price action y en el volumen, pero también puede ser que estemos formando una pequeña consolidación antes de la previa a la subida o también una especie de base sobre base que también sabemos que es un patrón que suele ocurrir, ¿no? Es decir, está consolidando, rompe por encima de esa caja de darbas o de esa consolidación y, como tienen quizá, pues, se lo está pensando porque no ha entrado, no ha habido del todo convicción. Probablemente el institucional no ha acabado de acumular su posición. Pues, lo que está haciendo es seguir comprando esa zona hasta que, pues, por rotación de industria o lo que sea, pues, vuelva a entrar un poquito más de interés y vuelva a romper, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en otras empresas como H&Q o Alarm que quizá no empezaron a subir enseguida, pero luego con el tiempo, pues, al final sí que lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las empresas que todavía tiene que demostrar un poquito lo que quiere hacer y, como siempre, pues, tenemos el stop en su sitio a un poco dándole ese beneficio de la duda que siempre comentamos. GoDaddy es una empresa bastante conocida. Probablemente la has escuchado. Han hecho bastantes anuncios en la tele, sobre todo, bueno, en Estados Unidos especialmente. Pero, bueno, es una empresa de dominios y de hostings y demás de internet. Y, pues, bueno, la verdad es que me ha gustado bastante esta nueva empresa porque, bueno, la comentó Sergio, que es uno de los, bueno, de los que ha entrado hace muy, muy poquito en el chat. Y, bueno, pues, el chaval está trabajando, está muy entusiasmado con la idea de ser un visionario. Es muy, muy joven y, pues, me gusta mucho, me ha alegrado mucho que él haya sido el que haya dicho esta empresa porque me acuerdo cuando estaba en Plus 500 y demás y preguntándome, precisamente, bueno, qué opinó de esta empresa, qué opinó de esta otra, que dándole consejos y tal. Y le dije, bueno, lo mejor que puedes hacer, obviamente, es mirarte la guía, ver los cuatro vídeos gratuitos de programa Visionario y Bolsa, hacer el curso porque, al final, yo creo que es lo que más te puede ayudar, ¿no? Y, precisamente, pues, obviamente, alguna vez que ya tenía la teoría y sabía lo que andaba buscando, ¿no?, tipo de empresas y demás, pues, el otro día me vino con esta empresa y, tras revisarla, pues, la verdad es que me sorprendió bastante, sobre todo, por el tema de la consistencia que tenía aquí, 13, 14, 15, 16% de aceleración en ventas, pero, de repente, en el último trimestre había hecho un 22%, que ya empieza a estar un poquito en el parámetro que nosotros vamos buscando, ¿no?, 20, 25% y, sobre todo, al tener una, en los dos últimos trimestres, una aceleración bastante fuerte, triple dígito de EPS. Fijaos también, en cuanto al EPS anualizado, como también estaba en 2016 en negativo, este año va a hacer 0,30%, lo cual es una barbaridad con respecto a, en términos absolutos, es un avance muy, muy fuerte, y, sobre todo, en 2018 va a hacer 0,65%, que supone un 117 más de revalorización contra este EPS que vamos a tener cuando termine el año 2017, ¿no? Fijaos también en la aceleración que existe en los fondos de inversión y el técnico también, la verdad es que era muy bueno y, fijaos, por ejemplo, aquí, esta consolidación que estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, una especie de caja de darbas y luego, pues, tenemos, voy a pintar esto un poquito mejor, tenemos, pues, bastante volumen en esa rotura que ha habido, ¿no?, en máximo histórico. Fijaos, ha hecho un retesteo en esta zona de 45 con apenas volumen y el último día, el viernes, cerró con más volumen de la media y en máximo histórico, ¿no? ¿Qué es lo que más me hace gracia de que esta persona me haya comentado esta empresa? Le dije, ¿cómo la has encontrado? Porque la verdad es que no me había salido por el radar ni nada. Y me dice, mira, yo cuando estaba en Plus500 al principio tenía una lista de empresas y en esta empresa me había puesto en corto, no sé por qué, pero se había puesto en corto porque la había visto muy alta o lo que sea y, precisamente, revisando esas empresas, ahora veo que es un largo, pero de libro, ¿no? O sea, es una empresa para comprar, todo lo contrario, ¿no?, de que estar en corto con los fundamentales que tiene, el análisis técnico que había estudiado y demás, pues, obviamente, era un largo. Entonces, bueno, pues, me la sugirió, le dije que entraba en la lista de las empresas en vigilancia y íbamos a armar la orden y ahora estamos ganando dinero todos gracias a que esa persona ha hecho, obviamente, sabía lo que hacía, ha hecho, gracias a tener una formación y saber lo que uno tiene que buscar para tener probabilidad de éxito en bolsa, pues, obviamente, nos ha ayudado todos los visionarios, ¿no? Como yo también hago muchas veces cuando hago, antes de hacer este vídeo, por ejemplo, he hecho la investigación de las empresas para ver si encuentro alguna empresa nueva y demás, pues, obviamente, lo bueno de estar en la comunidad de visionarios y de tener el chat es que todos podemos compartir y sugerir empresas que vamos viendo porque, al final, es un win-win para todos, ¿no? Y, bueno, me quería contar esta anécdota porque me ha hecho gracia que, precisamente, él, en principio, estaba poniéndose en corto en una empresa que, probablemente, pues, puede subir muchísimo, ¿no? De momento, todo pinta muy bien, así que, enhorabuena, Sergio, por haberte estrenado en el chat de visionarios. Bueno, vamos con Group porque también es otra de las empresas que ha entrado esta semana en cartera, fijaos, muchísimo volumen, la verdad, y price action y, bueno, el RS también está cogiendo un poco más de pico, fijaos, los resultados fueron bastante buenos y, bueno, tuvo aquí la rotura en esta especie de caja de darbas, de esa consolidación, fijaos, otra base sobre base, lo que comentaba antes, cuando tenemos una consolidación pero no termina de tirar, de coger direccionalidad, pues, muchas veces, a veces, el mercado vuelve a hacer una especie de retesteo y, fijaos, que incluso es más sano porque nunca llega a la parte anterior, sino que la aguantan antes e, incluso, en este momento, en esta segunda, en este segundo pullback, la aguantan un poquito antes, o sea, el comprador cada vez bastante más arriba y, fijaos, esta consolidación previa, una acumulación previa a los resultados y, luego, hay una explosión de precio y volumen que tiene, prácticamente, pues, eso, dos días de continuación, ¿no? En miércoles se producen los resultados, jueves y viernes y cerrando en máximos históricos arriba, ¿no? Cerca ya de los 60 dólares. Fijados, por ejemplo, en este gráfico mensual como, pues, aquí se produce la salida del SML, una especie de capa en handel consolida en esa base sobre base porque no termina de salir, hay un mes muy fuerte, hay un retesteo y, otra vez, va a haber un mes muy fuerte porque, ahora mismo, en poquitos días acabamos el mes. Entonces, está, digamos, confirmando que los compradores siguen teniendo mucho interés en la empresa. Obviamente, han sido unos resultados bastante buenos, han pasado de 13 a 22 y también ha tenido, bueno, bastante consistente en el crecimiento en ventas al 30%. Fijaos también cómo se espera que a final de este año y al año que viene también va a tener 27-30% de aceleración y, bueno, pues, obviamente, los fondos acelerando y demás. Esta es una empresa que hemos comentado varias veces ya, la hemos tenido en cartera, pero otra vez vuelve a ser parte de cartera de Visionary Bolsa y tiene muy buena pinta, sobre todo por lo que comentó, de mucho, digamos, price action y mucho volumen. Eso es algo súper, súper importante, como siempre decimos. Bueno, Nvidia, otra de las súper empresas de Visionary, como sabemos, ha sumado un 2.52% esta semana. Ya está por encima de los 200 dólares. La verdad es que esta es una máquina, no hay mucho más que comentar de esta empresa. Sé que lo sabemos prácticamente todo. Así que, muy bien. SQ, más de lo mismo, suma ya esta semana un 8.31%, así como si no hubiera subido casi nada en los últimos días. Fijaos, otra vez, muchísimo volume, muchísimo price action. El RS está en 99. Los fundamentales ya los hemos repasado mil veces. Son muy, muy buenos. Fijaos en el mensual, porque antes lo estaba mirando y la importancia de cuando una empresa sale del SML. Fijaos, porque además está pasando prácticamente lo mismo que está pasando en Group. Sale del SML. Hay un retesteo rojo de poco rango, por así decirlo, en ese mes. Y otra vez vuelve a máximos históricos. Fijaos aquí también esta especie de velita que vemos aquí en roja, prácticamente cerrando en el mismo precio que el mes anterior. Otro tight close. Aquí vemos otro tight close. Aquí vemos tres tight close. Tight close significa cierre ceñido, es decir, cierres más o menos en el mismo precio. Eso significa acumulación institucional. Por tanto, esto es lo importante. Si yo compro acciones, si tú compras acciones, no vamos a mover el mercado, no vamos a afectar en gran medida al mercado. Pero si un inversor institucional, un fondo de pensión, un hedge fund, family office, etcétera, están comprando una empresa, no hablo de meterle 10.000, 15.000 dólares por posición o 20.000 dólares. Estoy hablando de meter 3, 4, 10 millones de dólares por posición. Esos tíos sí son los que mueven el mercado y son los que efectivamente hacen que, pues eso, una empresa suba un montón, ¿no? Un 100%, un 150% en un año dado. Nosotros personalmente, en los calculantes, le estamos haciendo ya a la primera posición, que entramos con un 15% de la cartera, un 121,8% aproximadamente, casi 122% a la posición. Así es precisamente cómo se hace el dinero en bolsa. No diversificando en 50.000 valores, porque luego le haces un 100% porque te suena la plata o un 1, pero llevas un 3%. Eso no te va a afectar, digamos, positivamente en la rentabilidad final de año. Estamos más de 50, 52, 55% antes, no recuerdo, de rentabilidad en este año. Y es precisamente por empresas como estas. Empresas que, fijaos, ya prácticamente cuando tú llevas un 15% en una posición y le haces un 100%, estás ganando un 15% en el total de tu cartera y solo tienes una exposición de 15%, ¿vale? Entonces, esto es, para conseguir un resultado bueno en bolsa, realmente bueno, 50, 60%, que es una barbaridad consistentemente, lo que hago yo personalmente es, al final del año, siempre lo calculo el backtesting y siempre sale lo mismo. 3, 4, 5 valores que son los que realmente me han dado la mayoría del beneficio, ¿no? El principio de Pareto. El 20% de tus acciones te va a dar el 80% del rendimiento. Y eso quiere decir que el 80% de tus acciones te está dando el 20% de tu rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre enfocarse en los market leaders, siempre enfocarse en las empresas que mejor lo están haciendo. Fijaos, por ejemplo, SQ, 500%, el año que viene va a ganar 0,43 dólares por acción, que supone un 80% después de haber subido un 500. Es decir, en dos años la empresa ha pasado de ganar 4 céntimos por acción a 43 céntimos por acción. ¿Por qué sube tanto una empresa? No está subiendo tanto comparado con todo lo que está creciendo. Eso es lo interesante. ¿Por qué el instituto general sigue comprando a estos niveles? Porque sabe que va a llegar a 40, 50 dólares. Es lógico, es algo, lo bonito del mercado, siempre comento, como decía Livermore, es una mina de oro. En el sentido de que la empresa es normal que, o sea, tú tienes un producto muy bueno y funciona muy bien en un país, por ejemplo, como ha pasado en SQ, que está funcionando muy bien en Estados Unidos, ahora han abierto en Gran Bretaña. Es normal que sigan ganando dinero porque ya está probado que funciona. O sea, si tú creas un medicamento y curas el cáncer y le funciona a una persona y a 10 y a 100 y a 20, es normal que cuando lo pruebas en otras personas, en otros países, también funcione porque el medicamento funciona. Eso es lo mismo. Si Apple hace un gran producto y va muy bien en Estados Unidos, lo más seguro es que en Europa vaya muy bien. Entonces, si la gente sigue dando, entendiendo lo que hace SQ, utilizando el producto de SQ, el servicio, y SQ sigue haciendo buen marketing y sigue contratando a gente buena y sigue haciendo las cosas bien para que las personas siguen entendiendo que SQ existe en el mundo, pues es normal que eventualmente va a ganar más y más y más dinero. Entonces, el institucional está viendo esto. El institucional está haciendo una inversión, comprando ahora porque sabe que los de SQ lo están haciendo muy bien y eventualmente su negocio se va a expandir. Entonces, no hay que ser ingeniero aeronáutico para ganar dinero en bolsa. Lo que pasa es que hay que saber lo que se está haciendo. Eso es lo que siempre insisto. Si tú estás viendo una empresa que tiene muy buenos fundamentales, probablemente también va a tener muy buenos técnicos porque los institucionales van a estar aguantando el precio y vas a tener gráficos tan bonitos como estos de consolidación, subida, consolidación, subida, consolidación, subida, que prácticamente respetan a la perfección la media de 10 semanas porque, como siempre repito, es soporte institucional. Entonces, es normal que si tú haces una inversión en esa empresa tiempo atrás, con el tiempo obviamente te vas a ver recompensado. Siempre repito, no es algo increíblemente difícil. Esta persona que he comentado, Sergio, cómo es capaz de antes ponerse en corto y perder dinero y ahora de repente dice, ostras, no, no, ¿qué he hecho? Es que esta empresa hay que comprarla. ¿Por qué? Porque antes no sabía lo que hacía y ahora sí lo sabe. No es que esa persona de repente se ha hecho, tiene un coeficiente intelectual de 300. Simplemente que sabe lo que hace y esto es lo mismo. ¿Por qué tiempo atrás puedo decir que esta empresa va a subir en febrero? Porque estoy viendo unos patrones, estoy viendo unos números que con lo que ya he visto en el pasado, sé lo que va a pasar, entre comillas, en el futuro, ¿no? O no lo sé a ciencia cierta, pero estadísticamente sé que tengo muchas probabilidades de acertar y es así como se hace el dinero en bolsa. Bueno, TRHC más de lo mismo. Otra de las empresas que tenemos en cartera, como sabéis, fijaos ahora el volumen prácticamente está muy bajo, salvo este pulva que tuvimos aquí a la media de semana que fue mucho volumen, obviamente porque hubo un offering, es decir, hubo una ampliación de capital. Ahí siempre hay más volumen porque es como un IPO, está entrando más acciones en el mercado y también está habiendo más absorción por parte de los institucionales como pasó. Fijaos que está ocurriendo también una especie de tight close, es decir, prácticamente durante las últimas 2, 4, 5, 6 más o menos semanas no se ha movido de los 26 dólares. Eso es acumulación. Si vamos al gráfico diario lo podemos ver. Fijaos la caja de darbas que se está formando entre 25 y 28 y medio, ¿vale? Más o menos la media del precio, se pueden ver muchos cierres a estos 26, 27, 20 y pico entre esa zona de precio, ¿no? Al final nunca vamos al céntimo, la resistencia a los soportes sabemos que es una zona de demanda o de oferta. Pero lo que estamos viendo es que se está suavizando mucho, que la media está cogiendo el precio y eso es siempre aceptación de todo lo que acaba de pasar. Es decir, esto si fuera una pedazo de burbuja como por ejemplo pasó en Bering, no digo que fuera una burbuja pero cuando se produce una euforia y después hay un movimiento tan fuerte es porque está intentando encontrar su precio, el precio de aceptación, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado con perseguir empresas que han subido mucho, sobre todo cuando están en movimientos de euforia porque ahí es cuando puede ser que, digamos, haya muchas turbulencias, ¿no? Mucho movimiento porque la empresa está encontrando su lugar, ¿no? Su precio. Entonces, en TRHC por ejemplo tras la subida que hemos tenido, que también le hacemos más de 60%, desde 16 aproximadamente hasta 26 dólares, lo que están intentando es encontrar un nuevo soporte como por ejemplo pasó aquí, en esta zona de 12 dólares, ¿no? Fijaos este rango de precios, sube, rompe y ahora está queriendo encontrar otro patrón para descansar y volver a hacer otra subida, ¿no? También unos fundamentales, como sabemos, brillantes. La idea también sigue siendo muy buena obviamente y los técnicos pues los estamos viendo que lo comentamos semana tras semana así que en cualquier momento veremos seguramente que TRHC rompe encima de los 28.53 que sería nueva entrada en la cual vamos a añadir un poquito más. Actualmente tenemos un 15% y vamos a meter otro 5%. Bueno, TTD, otra de las empresas que prácticamente ha hecho muy poquito esta semana, muy poquito volumen, lo cual es bueno. Siempre que no haya una bajada con un montón de volumen es algo bueno. Siempre digo que cuando las empresas no están subiendo y hay una semana de transición también es bueno porque significa descanso. No me importa en absoluto cuando una semana no he ganado dinero en ese sentido porque lo que voy buscando no es que forrarme de la noche a la mañana sino empresas como por ejemplo SQ que descansan mucho y que en 8 o 9 meses se te pueden hacer más de un 100%. Eso es exactamente lo que busco. No busco 50.000 empresas, como he comentado antes en el principio de Pareto, solo necesito 4, 5, 6 empresas de todas las que voy a coger. Sé que muchas van a saltar en estos blogs como ha pasado por ejemplo con UBA esta semana pero al final no pasa nada porque yo lo que hago es apostar por esa empresa para que me enseñe a ver qué puede hacer por mí. Si no hace nada por mí, oye pues mira, pierdo el 5% que es el stop loss y ya está, ¿vale? Pero no lloro ni me afeita ni nada porque simplemente lo que hago es creo que tengo una probabilidad de éxito de ganar, voy a apostar, quiero ver las cartas por así decirlo, entonces aquí está mi apuesta y voy a ver si la empresa me da la razón, si el mercado me da la razón o no. Claro, tienes que probar muchas veces hasta que te salen las buenas. Al final todo lo que estamos haciendo semana tras semana es probar para ver si tú eres un SQ, probar para ver si tú eres un Shopify o eres un TRHC o un Nvidia o lo que sea, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea. No se trata, el trading no es ganar 100% las veces, no es que listo soy, acierto todo el rato y predigo el futuro, no. El trading es ganar mucho cuando aciertas y perder poco cuando estás en lo incorrecto, ¿vale? Entonces de esa manera obviamente tienes una esperanza matemática positiva. Eso es lo más importante. Es decir, a mí me da igual si yo estoy perdiendo 99.3 en un año y llego el último día del año y hago un 1000%, lo exagero, ¿no? Pero hago un 1000% y no solo recupero todo eso sino que además acabo el año con un 40%, porque sigue siendo una estrategia positiva. Al final lo que importa es ganar dinero y ganarlo consistentemente. Es decir, no ganar un montón y luego perderlo y tal, porque al final eso es que te suena la flauta o que no te suena la flauta. No es consistente, por así decirlo. Bueno, Baronis, otra de las superempresas que tenemos también en cartera. Otras tres semanas llevadas en Ticlos, quizá estamos esperando a que haya, digamos, un poquito más de información con estos resultados que van a sacar dentro de muy poquito. Fijaos la consistencia que hemos tenido, entre 20-30% de aceleración. Tenemos aquí un trimestre muy bueno, el último que salió, de más de 100%, triple dígito, NPS, y sobre todo es muy interesante porque, fijaos, en 2017 va a ganar 9 céntimos por acción. Bueno, ya va perdiendo 23, aquí tenemos un céntimo por acción. Entonces, normalmente Q3 y Q4 es decir, los últimos dos trimestres, pues obviamente tienen que ser muy buenos porque vamos perdiendo 22 céntimos por acción si lo sumamos todo. Entonces, en estos dos trimestres tienen que ser bastante buenos. Fijaos que septiembre 15 perdieron 10 céntimos por acción, a ver, perdón, septiembre 16 perdieron 3 céntimos por acción y ahora en septiembre 17, pues quizá ya estamos en un trimestre positivo, fijaos que cada vez está perdiendo menos, entonces quizá tenemos una sorpresa positiva, ¿no? Sería lo que sería lo bueno. Si vemos el mensual, estamos llegando a máximo histórico, no hemos tocado aún, pero bueno, estamos de camino a y eso siempre es bueno. Vamos a ver, como digo, si esos resultados son buenos y pues tenemos una sorpresa agradable. Bueno, ¿cuál era la otra empresa que siempre teníamos? Era Weibo y bueno, ha saltado el stop loss, hemos hecho a la primera entrada lo calculante es un 60% de nuestras reglas. Nos dicen que si el stop, digamos, o sea, si el precio va por debajo de la media de 10 semanas, más de un 5%, pues nos salimos. Eso es lo que ha pasado esta semana. Tenemos además bastante volumen en la caída y pues bueno, el RS está para abajo. No se sabe qué puede pasar, si irá a peor, si irá a mejor. No me importa en absoluto porque Weibo ya ha hecho su función. Obviamente ha ganado muchísimo dinero para nosotros. Lo único que me importa, yo trazo siempre, lo comento también en el chat, siempre trazo una línea y lo que haga Weibo por debajo me da igual. Lo que ahora me importa es lo que haga por encima. Es decir, cuando empiece a cotizar en 108 aproximadamente, que es los máximos históricos, entonces la volveré a observar. Pero de momento no, porque, o sea, no me caso con la empresa. Me da igual si Weibo se va a la quiebra o si Weibo gana 50.000 millones en fundamentales. Lo que me importa ahora es que los fundamentales ya sé que son buenos, la empresa sé que tiene una buena idea, es el Twitter chino, obviamente va muy bien, pero ahora lo único que quiero saber es que vuelva a 108 o alrededores, ¿no? Porque ahí es cuando otra vez la volveré a armar y estaré observando para ver si rompe nuevamente en un nuevo patrón o no, ¿vale? Entonces ahora me olvido totalmente, obviamente la iré observando, pero me da igual lo que haga. Entonces pasamos a la siguiente empresa que tengamos en vigilancia o lo que sea. En este caso, para esta semana tengo Cessin, que no sé por qué no me sale. Cessin, me he equivocado, es verdad. Cessin, esta empresa, bueno, esta empresa salió en el chat hace tiempo, no recuerdo quién la comentó, pero bueno, pues hace muy poquito me la volvieron a comentar, estaba en vigilancia y dijeron que, bueno, merecía la pena armar la orden porque estaba muy, muy cerquita, estaba haciéndolo muy bien y la verdad es que tras ver los fundamentales me quedé flipado porque esta es la típica empresa de Visionary Bolsa, ¿no? Por ejemplo, como habéis visto, como Tabula Rasa y también SQ y demás, o sea, empresas de súper, súper alto crecimiento en cuanto a su modelo de negocio, sus fundamentales, ¿vale? Y también, obviamente, que tenga un análisis técnico bueno que nos permita cogerla en algún punto desde, digamos, con seguridad, ¿no? O sea, con un buen patrón para que nosotros tengamos la línea divisoria claramente marcada para ver a partir de qué punto si podemos comprar y, sobre todo, dónde poner esto para estar protegidos ante lo que pueda pasar, ¿no? Por ejemplo, si salta el stop, como ha pasado en Wuba y demás. Bueno, esta empresa la tengo aquí, vamos a comentar, como siempre, primero la idea, cision.com. Esta empresa es súper, 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 súper innovadora, entonces, por eso me encanta y, además, es algo en lo que creo muchísimo, ¿no? Que es el marketing, pero de influencers. Por ejemplo, cuando ahora las empresas sabéis que en vez de, pues yo qué sé, hacer la típica publicidad en la tele con un tío modelo, lo que sea, y promocionar la colonia o el coche de turno y demás, lo que están haciendo es encontrar un montón de celebrities o de influencers, ¿no? De digital influencers, que se llaman, que son personas que, pues tienen una cuenta de Instagram muy, muy grande o tienen un canal de YouTube o tienen un Twitter, un Facebook muy grande, son personalidades, gente que se ha, digamos, formado en algún campo o son famosos por algo en concreto, cantan o lo que sea o hacen fotos buenas o lo que sea y les dan a esas personas, pues, su producto o les piden, por favor, que, obviamente pagándoles, si no, por favor, no sirve de nada, para que promocionen su producto, ¿vale? Es decir, imaginaos que yo tengo una empresa de zapatillas, pues en vez de dársela a Cristiano Ronaldo, que me va a costar un pastizal o dársela a un modelo cualquiera o lo que sea, lo que hago es ver cuál es mi nicho de mercado, es decir, pues mi nicho de mercado son chavales de 25 años que le mola el fútbol, por ejemplo. Entonces, en vez de dárselo, como digo, a Cristiano, lo que haría es buscar quiénes son las personas que más o menos tienen esa edad, que juegan a fútbol, que son, yo qué sé, que puedan tener mucha gente que les siga, ¿no? Porque al final nosotros seguimos a la gente que nos interesa porque quizá tenemos un poquito de eso, ¿no? Probablemente tú me sigues a mí en YouTube, en Facebook, en Twitter, porque te gusta la bolsa y quizá te sientes identificado en un montón de cosas que tenemos en común. Pues eso es lo mismo con estas personas. Yo sigo a la gente que me gusta, pues de coches, de fútbol, chicas modelos y tal, porque me gusta eso. Entonces, lo que me inspira, ¿no? Entonces, cuando yo veo algo que me gusta y esa persona quizá crea un vínculo conmigo, y si esa persona está llevando algo, probablemente también me va a gustar a mí. Una camiseta o unas zapatillas o usa un servicio o lo que sea, probablemente me siento identificado, me va a gustar a mí y entonces yo voy a probar ese producto, ¿vale? Porque si esa persona me está, que me encanta, que admiro y que tal, me está, digamos, recomendando algo, pues obviamente lo voy a probar. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? ¿Por qué está funcionando tan bien? Porque existe una cercanía. Al final, Cristiano Ronaldo, tú lo ves en un pedestal, en plan, joder, está forrado, yo qué sé, ha entrenado mucho, es jugador del Madrid, es famoso y al final, pues vale, es normal que este tío tenga éxito o que tal, ¿no? Pero al final tú te sientes un poco lejos de él porque, vale, es Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pero cuando una persona que es como tú, normal, un chaval o una chavala normal, que está usando algo y tú tienes ese vínculo con esa persona que te cae bien y demás y te lo está recomendando, la cercanía que existe, el vínculo que existe, hace que tú, digamos, te sientas más cerca de esa marca, ¿no? La comunicación que hace la marca es mucho más efectiva que, por ejemplo, si lo hace con otro tipo de persona, ¿no? Y sobre todo también por el tipo de segmentación que existe, es decir, si la empresa misma se promociona en la televisión, pues está llegando un montón de gente, por ejemplo, una abuela que no le va a interesar nunca las zapatillas deportivas, pero si lo haces, digamos, en esta persona, el return on investment, es decir, el retorno de la inversión que tienes pagándole a esa persona para que te publique esas zapatillas o lo que sea o ese producto, es mucho más alto porque estás llegando precisamente al nicho que tienes que llegar, es decir, el 80, el 85% de personas que están siguiendo a esa persona probablemente están interesadas también en ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hace Cision? Comentando un poquito el background de todo esto, ¿qué es lo que hace Cision en concreto? Pues precisamente conectar, digamos, a esos influencers con tu marca, o sea, tú contratas Cision y tienes, pues, obviamente, por industrias o lo que sea, vas buscando quién está disponible para promocionarte esa, o sea, es una especie de base de datos de influencers y de, digamos, de formas de reacciones públicas y demás. Entonces, si tú quieres buscar una zona geográfica que quieres impactar o un tipo de persona, una edad o lo que sea, pues tienes, digamos, un portal donde puedes conectar directamente con esas personas. Obviamente, esto hace cinco años no existía, o sea, esto es algo que está prácticamente llegando ahora, pero existe una necesidad, por esto esa empresa está, ha nacido, ahora está cotizando en bolsa y es súper interesante porque, obviamente, más y más empresas, no estamos hablando de una empresa pequeñita o una empresa innovadora, sino empresas como, por ejemplo, OpenTay, lo estamos viendo aquí, JetBlue y demás, o sea, estos son algunos de los clientes, pero muchas empresas están empezando a hacerlo, ¿no? Ya llevan incluso algunos mucho tiempo, o sea, Coca-Cola, Nike y demás, no solo están, digamos, apostando por Cristiano Ronaldo, Michael Jordan y demás, sino también gente que, digamos, es un poquito más de a pie. Entonces, es muy interesante porque vamos viendo un poco como, gracias a, pues eso, Instagram, YouTube y demás, nuevas, digamos, o sea, gracias a nuevas industrias, nuevas industrias también, satélite, están oscilando por ahí y, obviamente, pues no estamos hablando de una empresa pequeñita, son 1.500 millones de dólares, es decir, 1.5 billones y ya estamos hablando de una señora empresa, ¿no? O sea, hay mercado para este tipo de cosas, ¿no? Fijaos, imaginaos, si cada empresa quiere hacer una comunicación con influencers, porque es mucho mejor si esta empresa, por ejemplo, Cision, se está llevando un dinero por cada vez que utilizas la plataforma, pues obviamente es una empresa interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más, más, más me ha gustado? Aparte de la idea, que siempre sabemos que es muy, muy importante, la aceleración que vemos, por ejemplo, en esto. Fijaos, en 2015 esta empresa estaba perdiendo un céntimo por acción. 2016, 0,07 ganando. En 2017, 58 céntimos, que supone un 729% más que el año pasado. O sea, brutal. Y no solo eso, sino que además, en 2018 va a ganar 84 céntimos por acción, que es un 45 del 729 que acaba de hacer. O sea, prácticamente como en dos años ha pasado de ganar 7 céntimos por acción a 84 céntimos por acción. Esto es lo que siempre estoy hablando en todos los informes semanales que comento y siempre es lo que insisto en... Ahí es donde está el dinero. Ahí exactamente es donde se hace el dinero fácilmente en bolsa. Ni en CFDs, ni en Cortos, ni en Materias Primas, ni en Forex, ni nada de eso, porque eso es una tontería. Eso es... Nada, no sirve nada. Aquí sí, porque tú estás viendo que... Lo estás viendo. O sea, tú tienes Instagram, tú tienes Facebook y estás viendo como el Rubius está haciendo un anuncio de Fanta. Eso es así en el día a día, ¿no? El Rubius antes no era nadie, ha hecho un canal de YouTube, tiene un montón de gente y ahora el Rubius sí que es una persona con poder e influencia sobre muchas personas, porque mucha gente le gusta. Entonces, eso antes no existía, ahora sí. Y está viendo cada vez más, más... O sea, estamos viendo cada vez más y más empresas de este tipo. La economía ya no sólo se mueve por el petróleo, ya no sólo se mueve por los bancos. Este tipo de empresas innovadoras son las que también están trayendo mucho dinero y están moviendo mucho dinero en la economía y lo vemos en el día a día. Una empresa súper eficiente, 162% del return on equity. Fijaos también la aceleración que estamos viendo en fondos. 88% de apreciación, 73%, ganando 146 millones, 157 millones en los últimos dos trimestres. Y también 7 cíntimos por acción y 14 cíntimos por acción, triple dígito en el último trimestre de EPS. O sea, perfecto, todo perfecto. Obviamente es un small cap, estamos viendo ahí 1.500 millones de dólares, bastante bien. Es una empresa que tiene mucho potencial de crecimiento, sobre todo por las estimaciones que están viendo en esta empresa. Esta empresa, para un institucional, a mí no me gusta hablar de esto, ¿no? De Ratio Expert, de si está barato o está cara. Pero para un institucional, una empresa que en 2018 va a ganar 84 cíntimos por acción, está barata, ¿vale? Entonces, este institucional a 13 dólares está comprando porque si esta empresa se va a 40 céntimos, perdón, a 40 dólares o 45, 50 dólares, como por ejemplo estaba hace un tiempo SQ, puede pasar tranquilamente. Estamos viendo que la empresa está ganando dinero, están apostando muchísimo seguramente por hacer marketing, por, digamos, expandir su negocio y eventualmente va a llegar a esos precios, ¿vale? No sabemos si en línea las semanas y dentro de unos años puede ser que baje y dentro de un año ha consolidado un montón y vuelve a subir, no se sabe, pero eventualmente probablemente vaya a llegar porque de momento pues parece ser que todo está saliendo bastante bien, ¿no? Entonces, ¿tenemos probabilidad de éxito en el lado de los fundamentales? Sí. Vamos a ver el técnico. El técnico pinta muy bien, fijaos también cómo está haciendo aquí una especie de, bueno, canal alcista, por así decirlo y si sigue consolidando en esta caja de darbas alcista y rompemos en la zona de 13.66, que es, digamos, los máximos históricos, con volumen siempre y con price action, es decir, con apreciación sustancial de precio y volumen, pues lógicamente probablemente vamos a tener un muy buen punto de entrada, muy buen punto de stop loss y también la potencialidad de hacerle mucho dinero a esta empresa si empieza a subir, digamos, con fuerza, ¿no? Fijaos también aquí caja, subida, consolidación, para probablemente hacer otra subida, eso sería lo interesante. Fijaos también, insisto, la importancia del volumen, como prácticamente muere, ¿vale? No hay nadie operando esta empresa prácticamente durante la consolidación, también lo hemos visto muchas veces aquí en la consolidación, luego en la subida pues ya empieza a haber un poquito más volumen, aquí sobre todo, fijaos todos los picos que estamos viendo y la verdad es que está bastante bastante bien, ¿vale? Entonces esta va a ser la empresa para esta semana. Esto de aquí no sé por qué sale así tan feo, no sé si antes estaba cotizando en algún otro tipo de mercado, pero bueno, lo que nos importa es que en cualquier caso están máximos históricos, está consolidando muy bien, fijaos, ha tenido una especie de retesteo en la media de 10 semanas, lo cual es bueno porque un poco hace que el precio, como he comentado antes, descanse un poquito, el R se pinta muy bien, 80 o 90 es lo que solemos exigir para que un poco ya empezara a haber empresas que tienen cierto interés, los institucionales y pues eso, en cuanto veamos que rompe máximos históricos la vamos a comprar porque tiene muy muy buena pinta. Espero que te haya gustado este vídeo, como siempre intento mezclar un poquito el informe semanal con temas educacionales que van surgiendo según voy hablando, tampoco premedito nada, pero sí que es verdad que el hecho de hacer así los informes semanales da mucha flexibilidad, da mucha oportunidad para poder enseñaros cosas nuevas, interesantes y espero que estés aprendiendo un montón. Siempre mucha gente me escribe diciendo que está aprendiendo un montón de los informes semanales por redes sociales o email, los comentarios y demás. Si te ha gustado este vídeo siempre puedes darle a like, también puedes escribirme cualquier comentario que quieras hacer sobre el vídeo, sobre este, sobre alguna pregunta que algo que no has entendido aquí, te animo a que vayas también comentando y que te haya gustado mucho este vídeo. Como siempre me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube y nada, nos vemos como siempre en el informe semanal siguiente o en los vídeos que vaya subiendo a lo largo de la semana. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!